Música Dami da wakaru, di uve wakaru Pansu kundi, velu gucci guru Pramida wakaru, di uve wakaru Pansu kundi, velu gucci guru Velu gu nidala, pratukulon Ukariki wakaru Aanida velu gu, ee hoda velu gu Velu gu nidala, kalai kele, velu toro Pansu kundi, velu gu, ee hoda velu gu, ee hoda velu gu corrio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!